La primera. Buenos días, nos encontramos en otra edición de La Hora Médica, gracias a Clínica Nueva Salud y como siempre acá por CABLAN 60, Cable Chincha. En esta oportunidad lo que vamos a hablar es taquicardia. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué cosa es una taquicardia? Y taquicardia simplemente es la aceleración de un corazoncito. Normalmente el corazón late a 60, a 100 latidos por minuto, que es el promedio que nosotros consideramos dentro del rango de la población como normal. Cuando este pulso o estos latidos se aceleran, nosotros lo llamamos taquicardia. Eso no es una enfermedad. ¿Cuántas personas pues tenemos taquicardia? Taquicardia tenemos, por ejemplo, cuando nos enamoramos. Así que cuando nos enamoramos el corazón se acelera. Así que ya saben amigos, si su pareja no está acelerado, no está enamorado de ustedes. Y así en varias situaciones se va a acelerar el corazón. Porque el corazón en realidad es el reflejo de lo que pasa en todo su organismo. Vamos a decir, por ejemplo, usted desea correr, el corazón se va a acelerar. O de repente vamos a decir, usted va a comer y al comer también el corazón empieza a acelerar. ¿Y por qué se acelera? Porque parte de todos nuestros órganos van a necesitar más flujo sanguíneo porque están trabajando más. Es como un carrito. Por eso, si el carro acelera, necesita más gasolina. ¿Y el motor quién vendría a ser? El corazón. Por eso que cuando el tubo digestivo está digeriendo la comida, entonces trabaja más y necesita mayor flujo sanguíneo. Por eso que el corazón empieza a acelerarse. Por eso que no toda taquicardia se considera como algo patológico. Pero sin embargo, muchas veces nosotros sí lo vemos en la consulta porque es molestoso. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a observar esta taquicardia? La taquicardia nosotros, normalmente por ejemplo, nosotros para tomar el pulso, bueno nosotros para escuchar los latidos cardíacos tenemos el estetoscopio. Pero vamos a decir que nosotros estamos en la casa, no tenemos absolutamente nada y la pregunta es, ¿cómo yo puedo tomarme el pulso o cómo puedo escuchar mis latidos cardíacos o sentirlo? Hay gente cuando es muy flaquito, simplemente poniendo la mano al pecho puede sentirse los latidos, ¿no? Pero otras personas no. Entonces es muy fácil. Tomamos dos dedos y nos ponemos acá en el lado del cuello. Presionamos al costado de acá, de la tráquea y presionamos y ahí vamos a sentir los latidos. Entonces nosotros podemos hacer el conteo mirando nuestro relojito y contamos. No es necesario contar hasta el minuto, ¿no? Generalmente nosotros contamos 30 segundos y multiplicamos por 2. Y esa es la cantidad de latidos que nosotros vamos a tener por minuto. La otra es agarrar tres dedos o dos dedos y presionar en la altura del dedo gordo. Justo acá en la muñeca y presionamos fuerte. Ahí también vamos a sentir los latidos del corazón. Entonces es una forma práctica para que ustedes sepan porque a veces yo puedo tener la sensación de que el corazón está acelerado y en realidad no tenemos el corazón acelerado. Por eso vamos a ver y vamos a escuchar unos audios en donde vamos a escuchar los latidos del corazón. Eso lo vamos a pasar dentro de un ratito. Pero la taquicardia, como les decía, es el reflejo de muchas situaciones en las cuales nosotros estamos pasando. Ahora, una aceleración del corazón puede ser tanto rítmica, rítmica significa parejita, como también puede ser arritmia, que quiere decir desordenada. Arritmica, nosotros le llamamos, es como el reloj. El reloj, cuando el reloj se mueve, es parejito. Tac, 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 tac. En cambio, arrítmica es cuando está desordenado. Tac, tac. Tac, 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 tac. Entonces, dependiendo de qué tipo nosotros vamos a conocer si esa aceleración del corazón es un problema de arritmia o no es un problema de arritmia. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que generalmente nos pueden producir estas taquicardias? Generalmente nosotros vamos a tener, dependiendo mucho de la velocidad, porque yo puedo tener una taquicardia, vamos a decir, 105, que es con la justa llegó, porque hablamos de taquicardia, cuando es de 100 para arribita, y ya tenemos. Entonces, 105 generalmente no nos va a causar mayor molestia, nada. Lo máximo, pues, podría ser una angustia, una desesperación, como que siento los latidos del corazón. Pero dependiendo, si yo lo acelero un poquito más, vamos a ir a un ejemplo, puedo llegar a 150, 170, podría tener visión borrosa, confusiones, mareos, dolor de pecho, pero eso ya, muchos de estos síntomas, falta de aire, muchos de estos síntomas, estando yo en reposo, vamos a decir, que yo tenga esta aceleración, pueden deberse a que de repente uno de los órganos nos está pidiendo ayuda. Vamos a poner un ejemplo, que yo estoy haciendo una taquicardia y de repente siento falta de aire. Pero esta taquicardia puede ser secundaria a un problema pulmonar, como por ejemplo, una neumonía. O de repente, ¿cuántos de nosotros ya hemos tenido COVID y hemos sentido que el problema era pulmonar y sin embargo estábamos con taquicardia? Y ese COVID era una infección en la vía respiratoria, pero la taquicardia era secundaria a ese proceso respiratorio. Entonces, ¿ven? Esa taquicardia no era un problema cardíaco, era secundaria a la respuesta a un problema pulmonar. O ¿cuántos, por ejemplo, tenemos fiebre? Y siempre que hay fiebre, se va a acelerar el corazón. Entonces, es un reflejo de lo que nos está pasando a través de un proceso infeccioso. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, el latido normal, en la figurita que estamos viendo, y latido rápido, nosotros le llamamos taquicardia. Más o menos, para nosotros, por encima del 100, le hablamos de taquicardia. Pasamos a la siguiente. Entonces, latido normal, cuando le llamamos latido lento, nosotros en el término médico le llamamos bradicardia. Latido rápido, taquicardia. Latido lento, en lo común, bradicardia es conocido de 60 latidos para abajo. O sea, si yo tengo 55, es lento. Si yo tengo 48, es lento. Pero no significa que sea malo. O sea, una bradicardia tampoco es malo. ¿Por qué? Generalmente, por ejemplo, ¿quiénes van a tener bradicardia? Los que trabajan o los que han vivido siempre en altura. Generalmente ellos tienen un corazón un poquito más grueso. Y generalmente ellos también manejan pulso más lento, bradicardia. ¿Quiénes también tienen pulso lento? Los deportistas. Mientras más deportistas somos, más lento es nuestro pulso. Así que ya a veces, cuando vienen a la consulta y dicen, yo soy deportista, doctor, corro un maratón, yo le toco el pulso y lo encuentro en 80. Este no es deportista. Entonces, algo así es. ¿Por qué el deportista tiene un pulso más? Porque justamente te da una mejor capacidad respiratoria, de esfuerzo físico. Vamos a poner un ejemplo. El deportista, el maratonista, que son generalmente los que tienen pulso más bajo, vamos a decir, manejan pulsos de 48, 45, parten de ese pulso y uno que no hace deporte, vamos a decir, yo parto de 80 y nosotros tenemos una capacidad, digamos, máxima, que le llamamos para los hombres es 220 menos nuestra edad y las mujeres es 210 menos nuestra edad. Vamos a decir que el objetivo sea 180. ¿Quién va a llegar de un pulso de 45 y otro que parte de 80 a 180? Definitivamente el que parte de 45 para que llegue a 180 va a demorar mucho más. Por eso es que tiene mayor capacidad física y eso es debido a que su corazón es mucho más entrenado y entonces demora mucho más en lo que es llegar a esa cantidad de frecuencia cardíaca o pulso. Es lo mismo, ¿no? Frecuencia cardíaca es los latidos del corazón y el pulso. Pero siempre van a lo mejor, lo que yo escucho con el estetoscopio, ustedes lo pueden sentir acá también, ¿no? Entonces a eso le llamamos. Por eso que bradicardia no es una enfermedad. Cuando nosotros en cardiología lo llamamos algo patológico, cuando es por debajo de 40. Cuando los latidos son por debajo de 40, ahí sí, ya estamos hablando de algo que no es lo frecuente. Generalmente bradicardia, pulso menor de 40, para nosotros, para que sea patológico, tiene que ser sintomático. Porque sí, yo habré tenido algunos casos de pacientes que manejan 38, tampoco menos de 35 no he encontrado, ¿no? Pero están entre 35 y 40, pero son súper deportistas, ¿no? Y hacen su vida normal con pulso de 38, así, y no tienen síntomas ni nada. Entonces el diagnóstico para que para nosotros sea algo patológico es menos de 40 sintomático. O sea, tengo que tener molestias, tengo que tener síntomas, ya sea fatiga, mareos, cansancio o desmayo. En esos casos sí consideramos que ese pulso menor de 40 es patológico. Porque también muchas veces puede ser provocado por un medicamento o por un problema hormonal. Justamente el día jueves estuvimos acá con la doctora Daniela Calis y hablamos del problema de hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo, dentro de todos los síntomas que hablamos con la doctora, ¿qué produce también? Un hipotiroidismo no controlado produce bajada de la presión y también produce bradicardia, o sea, pulso menor de 40. Entonces un paciente que yo tengo con un pulso bajo, tengo que descartar, antes de decirle que necesita un marcapaso, tengo que descartar un problema hormonal, tiroideo o secundario a algún medicamento que le estemos administrando. Entonces esto más que nada, para que lo sepan, latidos normales, 60 a 100, latido lento, menos de 60, latido rápido, taquicardia, más de 100. Y no significa que esté acelerado o que esté lento, significa que sea una enfermedad o algo patológico. Hay un audio para que puedan escuchar cómo nosotros realmente escuchamos a través del estetoscopio. Y ahí ustedes van a escuchar cómo nosotros sentimos, escuchamos estos latidos y cómo se escucha la aceleración del mismo. Y van a ver que eso es algo. Ahí déjalo si no. Por ejemplo, acá tenemos los síntomas de una taquicardia. Como habíamos mencionado, por ejemplo, tenemos dolor de pecho. Este dolor de pecho puede que signifique algún, digamos, signo de alerta. ¿En qué casos? Por ejemplo, normalmente cuando yo me acelero el corazón, no debería de producir solamente, debería de sentir como golpes. Y de acuerdo a la velocidad de la aceleración del corazón, si es que yo siento pecho, podría ser un signo de alerta porque estaríamos frente a una angina. Y eso nos podría decir que de repente, para que me duele al pecho, probablemente mis arterias del corazón están obstruidas. Ojo con esto. O sea, todo paciente que tiene una taquicardia y duele el pecho, podríamos estar frente a un cuadro de obstrucción de las arterias. Y eso sí tiene que ser tratado. Así que aquellas personas que tienen pulso acelerado, y cada vez que tienen el pulso acelerado, ya sea por X motivo, que cuando yo corro, cuando subo las escaleras, que se me acelera el pulso, y siento dolor de pecho, hay que descartar obstrucción de arterias. Y ahí sí tenemos que acudir al chequeo cardiológico lo más pronto posible. Mareo. Es otro de los síntomas de una taquicardia. ¿Y eso por qué? De repente tan rápido acelera el corazón, vamos a decir 180 latidos por minuto en taquicardia, aceleración, que no le da tiempo a que el flujo sanguíneo llegue a los órganos vitales, como el cerebro, el riñón y otros órganos adicionales. Pero ¿cuál es el que se refleja con mayor o más prontamente los síntomas? El cerebro. ¿Y eso cómo se refleja? Con mareo, vértigo, confusión, debilidad. El paciente ya no puede, de repente, mantenerse, ¿no? Y de repente tiende a caerse. ¿Y debido a qué? A que hay una alta velocidad y no está llegando el flujo a todo nuestro organismo como debería de ser. Palpitaciones, ¿no? Palpitaciones es un síntoma que yo siento como que el corazón me golpea y se acelera. Y ya cuadros mucho más acelerados podrían, en desmayo, que tuvimos acá una edición, acá en la hora médica y hablamos de los desmayos, la pérdida de conciencia, lo que nosotros le consideramos como síncope. Entonces, miren cómo importante es saber que una taquicardia puede ser algo tan simple, ¿no? Como, vamos a decir un ejemplo, que no significa absolutamente nada, simplemente es un reflejo de que yo subí las gradas o yo corrí, o de repente estoy emocionado porque me gané la tinca, etc. O también podríamos estar frente a un cuadro patológico, ya sea una obstrucción de una arteria, o podríamos estar frente a otro proceso, vamos a decir, infeccioso, como que hablamos una infección, una fiebre, te da también un problema de taquicardia. O podría ser, por ejemplo, de lo justo de lo que hablamos la doctora, el hipotiroidismo que te bajaba el pulso, pero el contrario, el hipertiroidismo te acelera el pulso y te da una taquicardia. Y esa taquicardia, ¿se acuerdan que les conté también que tuve una paciente que por culpa del hipertiroidismo aceleró tanto su corazón que entró en una arritmia caótica, desordenada, que se llama, nosotros le conocemos como fibrilación auricular, y este terminó en un infarto de miocardio. Entonces, miren todo lo que puede ocasionar una enfermedad tan simple como es un hipertiroidismo, que muchos dicen, pues no, eso se controla con una pastilla, pero las consecuencias a las cuales podría llegar. Entonces, a veces cuando uno no conoce las complicaciones que podría ser el no llevar un adecuado tratamiento, estas son las cosas que podrían terminar. Y en las otras que son las confusiones y los mareos que muchas veces pueden terminar inclusive en los desmayos y las consecuencias no son tanto por el mismo, porque el corazón es como un motorcito que nunca se cansa. Ustedes ven que, por ejemplo, desde que ustedes nacen hasta que el día que muere, el corazón nunca paró. Siempre late, late, no se cansa, no puede pedir, ¡Alto, alto! ¿Ya me cansé? No, siempre late, late, late. ¿Se puede acabar la pila? Sí, generalmente con los años, ¿no? Hay un mayor riesgo de acabarse esa pilita, y cuando se acaba la pila, es lo que nosotros ya colocamos el famoso marcapaso, que ya también hemos colocado un marcapaso acá en Clínica Nueva Salud, acá en Chincha mismo, ¿no? Entonces, tenemos la siguiente, en donde se escucha el audio. Acá pueden escuchar. Eso es lo que nosotros normalmente escuchamos a través del estetoscopio. Entonces, a través del estetoscopio, escuchamos latidos. Si ustedes han visto cómo empezó normal, han escuchado cómo empezó normal, tac, 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 y empezó a acelerar, tac, 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 tac. Eso es lo que nosotros consideramos como una taquicardia. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que venimos a una consulta. ¿Cuándo acudir? ¿Cómo sé si estamos haciendo? Muchos ahora, hoy en día, pues tienen su pulso oxímetro y se ponen y pueden observar si es que está presentando o no taquicardia, porque ahí, debajo del numerito de la saturación de oxígeno, sale otro numerito que sube, baja, sube, baja también, y eso es los latidos cardíacos, ¿no? Entonces, si no tienen eso, también, como les he enseñado, con dos deditos en el cuello o en el dedo gordo, en la muñeca, presionar sin miedo. Presionen y ahí ustedes van a sentir que golpea. Y ese, cada golpe, viene a ser un latido, una frecuencia. Entonces, ustedes van a ir contando 30 segundos y lo multiplican por dos. Entonces, siempre cuando el médico examina y encuentra una taquicardia, entonces tiene que saber enfocarse, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el examen básico que siempre nosotros podemos hacer cuando un paciente viene con taquicardia? Porque lo primero que tenemos que hacer, lógico que yo examino con el estetoscopio y ya más o menos sé la velocidad de los latidos cardíacos. Es un electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a observar en ese momento cómo está la frecuencia cardíaca y si es que hay algún signo de alarma en ese momento de la taquicardia. Entonces, el electrocardiograma es el examen básico. Pero muchas veces nosotros acudimos al cardiólogo y le decimos, tengo taquicardia, tengo que mi corazón se acelera. Pero ahorita no. Me da por momentos. Entonces, en ese caso, un electrocardiograma le hacemos pero para ver nada más si es que ha habido algo antes. Pero no me va a reflejar lo que está sucediendo en el momento en que yo tuve los síntomas. Entonces, el electrocardiograma me puede salir muchas de las veces normal. Entonces, en ese caso, probablemente su cardiólogo le va a sugerir un holter. Y el holter viene a ser un electrocardiograma pero de 24 horas. Entonces, ¿por qué? Porque a través de ese electrocardiograma nosotros, ese holter, que viene a ser un electro de 24 horas, tratamos de agarrar los síntomas que usted está sintiendo. Entonces, si el paciente viene y me dice pues yo, ¿cuántas veces tengo palpitaciones? O acelera. Siento que el corazón se me acelera. Pero, ¿cuántas veces te da? Uy, será una de las 500. Habré tenido una vez al año. La posibilidad de que yo lo agarre es casi lejana. Entonces, simplemente si te lo hacemos es nada más para ver porque a veces muchos de los pacientes lo sienten pero cuando ella es muy seguido. O sea, tiene bastante tiempo en taquicardia. Vamos a decir, pues este, un minuto, dos minutos. Pero yo podría tener segundos que son prácticamente a veces imperceptibles por la persona, por el paciente. Entonces, el holter a veces, muchas veces se pide pero simplemente por tener un control nada más. ¿No? Entonces, esos son los dos exámenes básicos para saber si tú te estás presentando una aceleración del corazón y si esa aceleración del corazón es algo patológico. Entonces, pedimos otros exámenes adicionales pensando en otras causas. ¿No? Vamos a decir, por ejemplo, pedimos placas. En el caso que, por ejemplo, empezando de arriba si yo estoy pensando que esta taquicardia, esa aceleración es producto de un problema cerebral generalmente pedimos carótida. ¿No? Porque yo no sé si ese mareo que está presentando el paciente o esa confusión que está presentando el paciente es secundaria a mi proceso de aceleración del corazón. Entonces, ¿cómo yo tendría que revisar? La carótida. Si la carótida está limpia, no es por un proceso de aceleración del corazón. Estaríamos frente a un... Carótida es todo lo que irriga, ¿no? hacia el cerebro. Estaríamos frente más a un proceso neurológico. Y en estos casos, ¿qué hacemos? Tenemos que acudir al neurólogo. Y justamente el día de hoy tenemos la campaña neurológica. Por eso, Clínica Nueva Salud siempre está promocionando y haciendo chequeos preventivos. Y hoy día tenemos la gran campaña de neurología para la cual tenemos al doctor Milton Pockioma quien va a estar acá el día de hoy y se está integrando al staff de Clínica Nueva Salud. Bienvenido, doctor Milton Pockioma. Que a partir de la fecha ustedes lo van a tener siempre al doctor Milton aquí para que sea su neurólogo de cabecera. O sea, si ustedes se atienden con él pueden seguir un tratamiento en forma continua con el doctor Milton. Él viene de Lima, del hospital militar y todas aquellas personas que tengan alguna patología, dolores de cabeza o han tenido la famosa migraña o vértigo o otras cosas que son lo más peligroso pues es un derrame cerebral. Nosotros que le llamamos infartos cerebrales. Todas esas personas tienen que haber acudido a un neurólogo o aquellas personas diabéticas que tienen neuropatías, por ejemplo. Se les adormece parte de la cara o se pierden la memoria y dicen ¡Ay, me olvidé de donde dejé la llave! Y cuando es muy seguido nosotros tenemos que acudir al neurólogo porque podríamos estar frente a un problema grave. Y entonces también tenemos el día de mañana la doctora Kaki haciendo su campaña de otorrinolaringología así que ya saben todas aquellas personas que tengan su sangrado nasal o faríngeo tienen la oportunidad del día de mañana, domingo la doctora Kaki, especialista de otorrinolaringología atenderlos y va a estar la consulta más la cauterización de las vías respiratorias todo por 100 soles. Así que ya saben la doctora Kaki ya pertenece al staff de Clínica Nueva Salud desde la inauguración así que ya muchos ya pueden haberse atendido con ella y lo importante siempre y lo que nosotros priorizamos acá en Clínica Nueva Salud es que ustedes tengan un médico y puedan hacer seguimiento con ellos. Es como decir si aquellos pacientes que se atienden conmigo yo pueda ser su médico en la cual conozca su caso que no sea ese médico que viene por campañas nada más y de repente me ven esta vez y de repente ya nunca más me ven porque de repente la siguiente viene otro cardiólogo entonces no hay un seguimiento entonces en Clínica Nueva Salud estamos comprometidos a que aquellos médicos que traemos pertenezcan al staff entonces acá el doctor Milton neurólogo se está integrando al staff de Clínica Nueva Salud y ya estamos incrementando nuestro staff de neurólogos y esto es lo importante para que ustedes puedan hacer un seguimiento entonces vamos a continuar hablando después de esta pausa no se muevan que ya regresamos acá en la hora médica Clínica Nueva Salud te brinda el servicio de terapia física y rehabilitación te ofrecemos los servicios de terapia traumatológica terapia reumatológica terapia deportiva terapia neurológica terapia de columna contamos con magnetoterapia laserterapia electroterapia estamos al servicio de tu recuperación encuéntranos en la avenida Fátima número 136 Chincha Alta en Clínica Nueva Salud te cuidamos estamos juntos de Elena vinos y macerados los mejores vinos clasificados y en sus variedades Borgoña Rosé Mistela Higo y muchos más macerados en todos los sabores tragos nacionales e importados al mejor precio del mercado artesanías y los dulces a gusto de nuestros clientes ubícanos en avenida Mariscal Benavides 666 y Tupac Amaru con Panamericana Sur 680 Chincha Alta tus pedidos al 960 696 ciento cincuenta y siete nueve ochenta y cinco ciento cinco cero ochenta y cinco de Elena vinos y macerados admisión 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 dos mil veintitrés en el colegio Alexander von Humboldt matrículas abiertas en sus tres niveles inicial primaria y secundaria educación personalizada selecta plana docente infraestructura amplia y moderna laboratorios de cómputo campus deportivos talleres, piscinas y más porque tu hijo merece la mejor educación entrega de libros gratuitos informes y matrículas en Chincha avenida Galvez Chipoco dos cinco uno Chincha Alta teléfono cero cincuenta y seis sesenta cero seis noventa y cinco aceptamos traslados Alexander von Humboldt educación en valores estamos aquí en el área de farmacia de la clínica nueva salud estamos listos y preparados para atenderlos a veinticuatro horas del día aquí en la farmacia de la clínica nueva salud contamos con medicamentos con altos estándares de calidad como productos comerciales y genéricos encuentranos aquí en la farmacia de la clínica nueva salud las veinticuatro horas del día en la avenida fátima uno tres seis así que sabe somos clínica nueva salud tu mejor opción te cuidamos estamos contigo los ingenieros de chincha inicial primaria y secundaria primeros puestos uni san marcos católica plana docente especialista en cada curso simulacros tipo examen de admisión exámenes diarios maratones académicas clases de lunes a sábado los ingenieros estudiamos más te esperamos en girón mazaro seiscientos sesenta con pasaje a las madres costado de la parroquia fátima teléfonos nueve noventa y cuatro novecientos setenta y seis ciento cincuenta y uno nueve ochenta setecientos noventa y nueve novecientos setenta y dos fijo cero cincuenta y seis veintiséis quince diecisiete los ingenieros veintitrés años formando personas de éxito la mejor selección de canales está en cable chincha locales nacionales e internacionales educativos infantiles deportivos musicales y lo mejor en películas y entretenimiento no te dejes engañar con servicios de dos meses gratis y forzadas tarifas virtuales solo en cable chincha puedes tener varios anexos al mismo tiempo cable chincha es el servicio de cable que más personas prefieren porque somos chinchanos como tú ofreciéndote lo último en tecnología y programación te esperamos en calle Ica ciento veintinueve chincha alta lo quería simple lo tiene simple abre tu cuenta de ahorros online abrir una cuenta de ahorros online en Caja Ica es muy fácil lo puedes hacer ingresando a la página web en solo tres minutos y desde cualquier lugar y así te podrán transferir dinero instante porque lo quería simple lo tiene simple abre tu cuenta de ahorros online y por la apertura de tu cuenta online gana una de las cinco tablets que sortearemos en Caja Ica hola estamos aquí en el área de emergencia de la clínica nueva salud listos y preparados para atenderte las veinticuatro horas del día nuestro estado médico altamente calificado junto a nuestra mejor tecnología están a tu disposición para atenderte en cualquier emergencia ya sea cardíaca respiratoria digestiva dermatológica como politraumatizados no dudes en acudir a nuestra sede principal la avenida fátima ciento treinta y seis chincha alta que contamos con el servicio de la ambulancia para poder llegar a ti al lugar donde que te encuentres así que sabes somos clínica nueva salud tu mejor opción te cuidamos estamos juntos entonces como les había mencionado este habíamos hablado de que por ejemplo esta taquicardia estábamos frente a un cuadro de confusión y entonces el cardiólogo le va a pedir aparte de su electrocardiograma le va a pedir cómo es el flujo sanguíneo entonces cómo vemos nosotros el flujo sanguíneo que llega al cerebro a través de una ecografía de carótidas otros síntomas que estamos hablando y que puede ser producido no sigamos bajando lo que nosotros sentimos a veces dolor de pecho entonces cuando una taquicardia acelera el corazón produce dolor de pecho podríamos estar es un signo de alarma que podríamos estar frente a una obstrucción de arteria entonces ya el paciente aparte no de hacerse su electrocardiograma y todo tiene que hacerse una prueba de esfuerzo porque con la prueba de esfuerzo tú vas a ver si frente a esa taquicardia el paciente está haciendo cambios electrocardiográficos que sugieran no una obstrucción de arteria y eso ya tendríamos que tomar cartas en el asunto como por ejemplo tratar de limpiar esa arteria es como el tubo de cañería que está lleno de sarro y ya me está causando problemas tengo que limpiar no entonces eso el cardiólogo ahí lo que hace es un cateterismo cardíaco seguimos bajando y que tenemos el pulmón entonces hemos visto que por ejemplo la taquicardia también puede producir falta de aire cuántos pacientes han tenido siento que me agito me falta el aire me fatigo entonces como yo sé si producto de esta taquicardia son los síntomas simplemente tanto a parte del corazón la parte emocional o hay un problema pulmonar de fondo entonces para eso de repente el cardiólogo te va a pedir una radiografía de tórax de pulmones para ver si es que el pulmón tiene absoluta algo o nada algo o nada no entonces en este caso estamos descartando este otro tipo de causas que podrían estar condicionando esta taquicardia y así si vamos por ejemplo a la parte renal entonces el paciente siempre tendría en el caso de que el corazón esté muy acelerado podría estar produciendo signos no de insuficiencia renal pero eso es ya es algo mucho más lejano o en las piernas debilidades musculares también son síntomas este ya muy muy raros no entonces generalmente los principales son a nivel cerebral a nivel este cardíaco y a nivel respiratorio entonces esa es la forma en que un médico cuando uno llega a la consulta y está viniendo por un problema de taquicardia tiene que enfocarlo y como le habíamos dicho siempre hay que pedir otro tipo de exámenes generales y dentro de ellos pues tengo que descartar que no hay una infección porque yo puedo y eso como lo descartas con hemograma y generalmente muchas veces una infección puede pasar desapercibida una infección urinaria entonces una infección urinaria o también puede ser provocado por medicamentos por ejemplo cuántas personas que están siendo diagnosticados por alguna enfermedad inmunológica una artritis lupus etcétera entonces les empiezan a dar tratamiento con problemas de asma y les empiezan a dar corticoides y al darle corticoides el corticoide lo que hace es subir la presión entonces si yo era un paciente hipertenso controlado con mi medicamento se me puede empezar a alterar por supuesto pero no es porque la pastilla esté haciendo mal si no es producto del corticoide que me están administrando o también este corticoide puede producir taquicardia entonces ves no toda taquicardia es mala puede ser también secundaria la administración del medicamento entonces mientras mayor sea la cantidad o la dosis de corticoide administrada mayor taquicardia voy a tener o aquellos pacientes que por ejemplo entran en quimioterapia entonces la quimioterapia son como bombas atómicas que te están disparando para tratar de destruir ese ese este problema de neoplasia de cáncer que uno puede tener pero esa neoplasia o cáncer puede estar en todo el cuerpo que nosotros le llamamos metástasis o de repente también puede estar localizado por ejemplo una paciente con cáncer de mama pero le están dando quimioterapia que afecta a todo tu cuerpo es decir ese medicamento destruye células buenas y células malas y al destruir células buenas y malas el corazón está trabajando está sufriendo porque muchas de las quimioterapias son cardiotóxicas que quiere decir que le están haciendo daño al corazón y cómo se refleja el corazón haciendo aceleración haciendo taquicardia entonces ve una quimioterapia puede producirme taquicardia y eso no significa que sea un problema del corazón entonces siempre hay muchas cosas que van a ser el reflejo de todo lo que nos pasa en nuestro corazón entonces siempre hay para eso es importante la historia clínica esa anamnesis que nosotros hacemos las preguntas que hablamos con el paciente que a veces dice yo vengo por eso para qué me pregunta tanto es que nosotros a través de esas preguntas que a veces parecen tontas o somos tan preguntones pero en el fondo lo que estamos tratando de buscar es que si existe alguna causa no secundaria que me esté reflejando los molestias por los cuales se está viniendo entonces ese es lo que nosotros le llamamos los antecedentes preguntamos si está tomando algún medicamento pero a veces nos dicen los pacientes solamente los medicamentos cardiológicos porque vengo con el cardiólogo no pero a veces yo quiero saber los otros medicamentos por ejemplo a veces pacientes vienen y dicen mi presión no está bien controlada y me dicen solamente los pacientes de las pastillas de la cardiología pero no me dicen por ejemplo la tamsulosina y la tamsulosina es una pastilla que lo utilizan los los urólogos para el control de la próstata para bajar el tamaño de la próstata para desinflamar como quien dice la próstata pero este es un antipertensivo muchos años atrás décadas atrás eran usados por los cardiólogos como un antipertensivo entonces ven como esa pastillita no te baja la presión entonces yo podría también controlar la si sé que vas a tomar la tamsulosina porque yo me tengo que acomodar al urólogo no es que el urólogo se tenga que acomodar a mí para porque ya tengo dos enfermedades por eso es importante saber tener una historia clínica para qué porque yo tengo que ver que qué te recetó tu el otro colega la otra especialidad que te recetó el urólogo que te recetó este el neumólogo entonces yo tengo que si tengo que darte un medicamento de mi especialidad tengo que hacer que sin que te quite el otro o sea yo puedo de repente darte una pastilla para la presión te digo no dile al al urólogo que te cambie de pastilla no señor yo me tengo que acomodar para que no quites el beneficio del medicamento del urólogo y ya que hablamos del urólogo este saben que estamos en campaña también urológica entonces tenemos acá al mejor staff de urólogos tenemos al doctor pues nolasco al doctor silva hemos estado con el doctor toribio también quienes realizamos nosotros la primera intervención de litotripsia no somos la primera institución en toda la región de ica de haber realizado el primer tratamiento de cálculos renales de litotripsia con éxito entonces ya saben acá en clínica nueva salud contamos con ese tipo de tecnología todas aquellas personas que tienen cálculos renales ya saben que pueden acudir acá a clínica nueva salud entonces esas son las cosas que nosotros como cardiólogos cuando estamos frente a un paciente con taquicardia es lo que tenemos que ir solicitando y ver causas secundarias pedimos también muchos exámenes de sangre que son hormonales y dentro de los hormonales generalmente pedimos pues lo que es este tiroides pero también como dentro del cuadro de una taquicardia el paciente refiere fatiga cansancio solicitamos también vitamina b12 porque la falta de vitamina b12 te produce no una fatiga un cansancio y muchas veces esta falta de vitamina b12 no solamente debe quedar en que yo te reemplazo no la vitamina b12 porque yo tengo que ir más allá un buen médico siempre te busca el por qué o sea si a mí me falta vitamina b a te falta vitamina b12 ya ponte la vitamina b12 te pongo en ampollas o te pongo pastillas o las sublinguales o las vía oral señor y pero por qué me falta vitamina b12 si yo como bien entonces dónde están los receptores de la vitamina b12 están en el estómago entonces todos los receptores de vitamina b12 se encuentran en el estómago entonces si yo como bien y tengo falta de vitamina b12 que ha pasado quiere decir que estos receptores han sido en otras comillas destruidos y quién es la primera causa que destruye los receptores de vitamina b12 la gastritis la úlcera entonces al tener esto quiere decir que yo como y no lo absorbo porque no tengo entonces siempre un paciente que tiene déficit de vitamina b12 debe ser evaluado por el gastroenterólogo entonces yo tengo que derivarlo después de tratarlo si yo lo manejo la vitamina b12 ahí saca una cita con gastroenterología para que no estemos en un círculo vicioso que baja lo vuelvo a subir lo baja y lo vuelvo a subir sino ya tenemos que acudir no al médico para que una vez repuesto la vitamina b12 no se vuelva a caer entonces eso es lo que debe hacer un buen médico y ustedes tienen que saber esas cositas porque son básicas y siempre tenemos que cuestionar ante un diagnóstico que nos dice el por qué doctor tengo así pero no hay nada no te preocupes y por qué tengo taquicardia cuál es la causa que yo tenga taquicardia eso es nuestro trabajo responderles a ustedes el por qué se produce una taquicardia entonces una vez que yo ya he hecho el diagnóstico que efectivamente estamos frente una taquicardia y hemos determinado si es un problema netamente del corazón o es secundario a un enfermedad digamos colateral es decir es una respuesta de nuestro corazón ante una noxa externa que quiere decir a otra enfermedad externa entonces qué hacemos nosotros en esos casos no siempre lo tratamos es decir no siempre si estamos frente a una taquicardia tenemos que darte pastilla te pongo un ejemplo entonces hay muchos colegas que basta que tengas taquicardia te quieren dar pastillas y no esto puede ser la respuesta a algo normal te pongo un ejemplo si yo tengo fiebre y tengo taquicardia yo no tengo por qué bajarte la taquicardia no tengo por qué darte una pastilla para bajarte la taquicardia lo que yo tengo que hacer es bajarte la fiebre y al bajarte la fiebre la taquicardia va a bajar entonces no se tiene que dar siempre medicamentos la fiebre es muy fácil bajarlo lo bajas al toque no te pongo una ampolla y la bajo entonces para qué vas a dar un medicamento frente a un cuadro de taquicardia secundaria una fiebre por ejemplo otro caso hipertiroidismo damos si damos por qué porque justamente como habíamos conversado con la doctora ese día jueves a trastornos tiroideos el manejo de trastornos tiroideos me puede demorar mucho entonces yo conseguir un objetivo ya normal en un paciente con tiroides no te baja de un mes entonces en ese mes no lo voy a tener al paciente pues con taquicardia angustiado ni nada no entonces yo tengo ahí en estos casos si le doy el medicamento para bajarle la taquicardia le doy una pastilla se lo bajo a lo normal mientras el endocrinólogo sigue trabajando para tratar de estabilizar ese trastorno tiroideo pero una vez que el endocrinólogo normalizó el trastorno tiroideo yo empiezo a ir retirando mi medicamento que te bajó la taquicardia porque quiere decir que ya estás en valores normales que nosotros le llamamos eutiroideo y cuando ya estás normal la hormona tiroidea ya no tiene por qué producirte taquicardia entonces ven cómo son esos casos es como el clásico ejemplo que yo diga quiero correr pero no quiero hacer taquicardia eso es imposible pues si yo corro tiene que producirse taquicardia porque yo requiero mayor consumo mayor flujo sanguíneo entonces esas son las situaciones en las cuales nosotros consideramos que no debemos dar necesariamente así ahora si cuando damos cuando por ejemplo esta taquicardia me está produciendo efectos ya dañinos o me pueden producir este otro tipo de daño en otros órganos entonces por ejemplo cuando esta taquicardia ya se convirtió en patológica es decir una arritmia un ataque arritmia entonces si en esos casos obligatoriamente tenemos que dar medicación tratando de llevar esa arritmia a un estado normal de ritmo normal y en esos casos también lo que hacemos también no solamente llevarlo a su ritmo normal sino bajar la aceleración entonces a veces muchas veces por ejemplo ahora esta semana tuve un casito y para que vean lo importante que es a veces las evaluaciones esta paciente llegó en octubre no de del año pasado y vino porque sentía fatiga cansancio y palpitaciones esos son los síntomas en los cuales pero en forma esporádica se le hizo toda la evaluación ecocardiograma normal electrocardiograma normal se le hizo el estudio de holter normal entonces cuando le hicimos esos esos dos este esos tres exámenes todo salió normal entonces la paciente dijo mira no se ha encontrado absolutamente nada sí doctor pero por momento yo siento que el corazón se me acelera entonces bueno los síntomas no volvieron pero ahora último se hicieron más frecuentes y acude nuevamente esta semana acudió nuevamente a la consulta bueno en esta vez se le hizo lo mismo no 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 todos los exámenes se le hizo holter pero lo cambiamos también por prueba de esfuerzo que resulta que haciendo el esfuerzo el paciente entró en una arritmia que se llama fibrilación auricular no solamente entró en arritmia sino cuando le repetimos el holter en el primer holter el paciente no tuvo ninguna molestia mientras estuvo con el aparato colocado pero en este segundo holter mientras estuvo el aparato colocado el paciente sintió las molestias y efectivamente estábamos frente a una arritmia que entraba y salía entraba y salía o sea yo podía examinarte en este momento y no lo tenías pero después cuando no te examinaba aparecía entonces esa arritmia si formaba tiene o sea cuál es el peligro que forma coágulos y te puede disparar y te puede dar un derrame cerebral entonces ve como una simple síntoma molestia terminó siendo una enfermedad así cardíaca entonces bueno ya recibió su tratamiento y ya va a venir para su control la otra semana en donde vamos a certificar que ya no hay arritmia las 24 horas del día a través de un segundo control de holter pero ya con la medicación entonces nosotros con eso vamos a observar si realmente la medicación le está haciendo efecto creo que tenemos una llamada o una pregunta buenos días mi nombre es juan sánchez y le quería consultar qué es lo que se provoca la taquicardia muchas gracias max por tu consulta si bueno como hemos hablado las taquicardias pueden ser producidas por muchas causas no propias del corazón como también cosas que no tienen nada que ver por el corazón por eso la taquicardia no es una enfermedad no es una enfermedad tenerlo en cuenta y puede ser muchas veces el reflejo de todo lo que pasa en nuestro organismo o sea cualquier cosita que tú hagas es vamos a decir esfuerzo salto corro este el simplemente comer abundante o emocionarte o llorar te va a producir taquicardia o un dolor también te va a producir taquicardia puede ser un dolor tan intenso y eso te va a producir taquicardia entonces las taquicardias pueden ser de origen no este patológico como también puede ser de origen no patológico que nosotros ya conocemos como benigno entonces no tenerle miedo a una taquicardia simplemente es una aceleración del corazón pero si cuando tienes alguna molestia muy recurrente o muy acentuada de las que nosotros hemos conversado si debemos de acudir al médico y el cardiólogo para hacerte un chequeo ¿no? tenemos otra pregunta doctor buenos días ¿cuáles son los tipos de taquicardia? muy bien este los tipos de taquicardia que nosotros vamos a tener taquicardia como dijimos simplemente es una aceleración del corazón en términos así matemáticos de 100 latidos para arriba nosotros le llamamos taquicardia pero ¿cuáles tipos tendríamos nosotros? solamente te lo voy a decir de los grupos más o menos para que me entiendan de los grupos este de los dos grandes grupos de tipo ¿no? rítmicos y arrítmicos porque nosotros taquicardias tenemos ya como letras del abecetario pero ya son terminologías médicas ¿no? taquicardias de reentrada ventricular, taquicardias supraventriculares ¿no? entonces ya son otro tipo que de repente no los van a entender pero más o menos para que ustedes sepan taquicardias rítmicas que mantienen el patrón el mismo patrón del reloj y las taquicardias arrítmicas que no mantienen el patrón del reloj es decir laten acelerado pero desordenado obviamente en una taquicardia arrítmica donde late desordenado eso sí estamos frente a un problema patológico en cambio una taquicardia rítmica no necesariamente estamos frente a un problema patológico por lo tanto este no necesariamente quiere decir que tiene que recibir un tratamiento una taquicardia de tipo rítmica entonces de eso es lo que nosotros más o menos lo dividimos en esos dos grandes grupos entonces hoy en día lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la taquicardia puede ser el reflejo de alguna enfermedad importante como también puede ser algo benigno o simplemente alguna molestia secundaria de algún otro organismo otro órgano que está pidiendo ayuda en nosotros entonces lo importante que nosotros que tenemos que saber que para llevarnos las cinco cosas del día de hoy qué cosa es taquicardia es simplemente la aceleración del pulso como gran como gracias a nuestra amiga nos ha dicho los podemos agrupar en dos tipos rítmicos y arrítmicos ordenados y desordenados pero siempre manteniendo la aceleración dos la taquicardia no es una enfermedad eso llévenselo acá no es una enfermedad simplemente es el reflejo de lo que nos está pasando en nuestro cuerpo que si tenemos síntomas importantes si debemos de acudir a nuestro médico al cardiólogo dentro de los síntomas importantes que hemos mencionado dolor de pecho cierto los otros que hemos dicho confusión mareos vértigos desmayos entonces no necesariamente es algo patológico así que ténganlo en cuenta eso no toda taquicardia es algo patológico hasta les puse el ejemplo hasta estar enamorados te produce taquicardia el otro el examen básico para una taquicardia cuál es es un electrocardiograma siempre y cuando acuda al médico y en ese momento yo esté con la taquicardia o las palpitaciones en ese momento si tiene valor tu electrocardiograma si no tienes en ese momento las palpitaciones generalmente el poder de diagnóstico de ese examen de electrocardiograma baja entonces en este caso de repente tu médico va a utilizar otro examen que es el holter entonces ahora el tratamiento ya hemos dicho número 4 el tratamiento no necesariamente una taquicardia necesita una pastilla no toda taquicardia hay que darle pastillas les hemos puesto muchos ejemplos como por ejemplo la taquicardia producida por una fiebre que es lo más frecuente ¿quién no ha tenido fiebre en su vida? nosotros siempre tenemos fiebre por cualquier cosita por una infección respiratoria, por una infección diarréica, una infección estomacal tenemos fiebre y no por eso te voy a dar una pastilla para bajarte esa taquicardia o por ejemplo también puede ser una taquicardia secundaria a un medicamento también, o sea yo me pongo por una intoxicación alérgica y voy al médico y me ponen un corticoide pues en ese momento voy a estar con taquicardia pero pasa el efecto del corticoide y se va la taquicardia entonces no siempre tenemos que llevar y dentro de lo otro ¿cuáles son las complicaciones de una taquicardia? las complicaciones de una taquicardia siempre y cuando sea algo patológico mientras más acelerado esté una taquicardia me va a producir más síntomas y si es, como les había dicho, si es desordenado generalmente esta taquicardia sí te podría traer consecuencias y complicaciones y dentro de las complicaciones más frecuentes tenemos dos uno que te podría producir un infarto cerebral cuando es generalmente una taquicardia acelerada pero desordenada que nosotros la llamamos arrítmica lo más frecuente un infarto cerebral y el otro si es muy acelerado, muy acelerado te puede producir un infarto al corazón y en casos muy raros un desmayo entonces son las tres complicaciones recordarles siempre, espero que les haya servido esta charla que les hemos dado de lo que es la parte de taquicardia y no tener miedo ante un síntoma que puede ser el reflejo de cualquier cosa y no es una enfermedad recordarles siempre que nosotros acá en Clínica Nueva Salud estamos con lo que es las campañas y hoy día tenemos al Dr. Milton bienvenido Dr. Milton al staff de neurólogos de la Clínica Nueva Salud ya saben, hoy día el doctor está entrando al staff de clínica y está empezando con una gran campaña de neurología ya sé todas las personas que tengan algún problema de migrañas, dolores de cabeza, vértigos, mareos o no te acuerdas, se te olvidan las cosas ya sabes o adormecimiento de una parte del cuerpo tienes que acudir al neurólogo también estamos siempre con la campaña de otorrinolaringología el día domingo ya la doctora Cecilia Kaki, conocida pertenece ya pues desde la inauguración acá al staff de Clínica Nueva Salud ya saben, tenemos la consulta más la cauterización de las vías respiratorias la doctora va a estar atendiendo el día de mañana acercarse acá a Clínica Nueva Salud ya saben y recordarles que estamos también muy contentos con lo que es el tratamiento de los cálculos renales porque hemos lanzado, inaugurado nuestro equipo de litotripsia y ya hicimos el primer caso el sábado pasado ya el paciente está libre de los cálculos renales mostramos las piedritas que también lo pueden ver por las redes de todo lo que se retiró entonces nosotros somos la primera clínica que está realizando este tipo de intervenciones de cálculos renales a través de la litotripsia sin corte y también prontamente este fin de mes estamos obteniendo lo que es el láser de próstata con la tecnología SuperTulium que esto va a colocar a Chincha a nivel vamos a ser los primeros a nivel nacional con esta tecnología ya estamos a la par como quien dice ya con Lima entonces todas aquellas personas que tienen su problema de próstata pueden ser operados con láser con la tecnología SuperTulium acá en Clínica Nueva Salud acá en Chincha así que ya saben saquen sus citas con los urólogos en la staff de Clínica Nueva Salud y ellos los van a examinar y van a ver si es que requieren algún tipo de tratamiento bajo esta tecnología con láser para los tratamientos de próstata y vamos a hacer así nuevos lanzamientos de cosas que vamos a ir adquiriendo porque cada vez queremos mejorar la calidad de atención la tecnología acá en Chincha así que no se olvide nos vamos a ver el próximo martes con otra edición de la Hora Médica siempre acá en Canal 60 Cable Chincha gracias a Clínica Nueva Salud ya nos vemos cuídense hasta luego Clínica Nueva Salud Clínica Nueva Salud cuentos, ofertas, accesorios y todo lo que necesitas para tu computadora está en la mejor taquina